Salve la noche Silvan canciones sin inventar En el horizonte se escuchaban los Aprientemos de un cuento donde poder callar La joven triste en el circo moría Un hambre a los ojos ella sentía Disfrutaba hasta el mismo miedo Que frente no tenía los ojos creía Presa fácil de iría Pero de arriba Porque un fuerte final Por una masculina Cansada de tu vida Me calles a la vez Ella seguió Pero en veces fueron días Algunos y agonías Sus caramelos miran de piedras Pero su vida ya estaba endurecida Cuando a los lobos se hundió Los lobos creerían Esa fácil de iría Pero en la arriba Por yo fuerte Al dolor Por una masculina Cansada de tu vida Me calles a la vez Ella seguió Y ya era Entreverme Solo Teovla Acabar Ver No Se Gracias.